Ay, te mueco una de ales Eos mueres verdad, muy cuna de ales A por eos mueres verdad Ay, te mueco una de ales Eos mueres verdad, muy cuna de ales A por eos mueres verdad Yos mueres verdad, muy cuna de ales A por eos mueres verdad Yos mueres verdad, muy cuna de ales 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 Música Y por pesa yo te besa, ya no es muy desierto Pesa yo te besa, y por ya no es muy desierto Música Y por pesa yo te besa, ya no es muy desierto Pesa yo te besa, y por ya no es muy desierto Música Música